Buenas tardes amigos y amigas de Notimex TV, mi nombre es Miguel Azúa, nos encontramos en las inmediaciones de Palacio Nacional, donde a partir de las 5 de la tarde empezará la conferencia de prensa de bienestar. A las 6, la Secretaría de Economía con la Secretaría de Agricultura de Escolín. Como es de costumbre, a las 7, el doctor Hugo López-Gatell, junto con la Secretaría de Salud, darán todos los pormenores acerca del COVID-19. Manténganse en sintonía en Notimex TV. ¡Gracias!